Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de House Flipper Y bueno, es a continuación, así que nada, no he podido leer comentarios, no he podido ver nada de lo que hayáis dicho Pero no pasa nada, ¿vale? Lo que he pensado es, vamos a irnos a la otra casa, vamos a decorarla, ¿vale? Vamos a ir a la casa, vamos a reformarla un poquito y vemos cómo se subasta y cómo la vendemos, ¿vale? O sea, en este episodio lo que queremos es venderla, haremos más misiones porque quiero ver hasta qué complicación llegan las misiones Y subir el tema del nivel de todo Y nada, como no he podido leer lo que me hayáis dicho, pero bueno, el vídeo pues se editará según lo que vosotros hayáis dicho En plan, como he preguntado del tema si queréis verlo todo, si queréis ver editado algunas partes en cámara rápida Que algunas partes las pondré en cámara rápida porque se hagan muy pesadas, ¿sabéis? Entonces, como este vídeo se editará después, pues nada, no pasa nada ¿Veis? Ahí van poniendo ahora al comentario la gente y eso, estaremos un poquito pendientes ¿Veis? Que cada vez que limpio, pues la gente se interesa un poquito más, sube un poco más el valor de la casa Y nada, vamos a darle así rápidamente Vamos a limpiarla un poquito por fuera No sé si la pintaré por fuera, yo creo que... no sé si se puede pintar por fuera, la verdad Yo creo que sí, que la podréis pintar por fuera La podemos pintar, sí, eso Ya veremos si no se nos va mucho el presupuesto Lo que pasa es que ahí arriba, yo no sé cómo llegar, ¿eh? Así, vamos saltando Vale Vale, con saltar, vale Ok, pues ya está Yo sé, es que anoche no sabía cómo llegar a un sitio mucho más alto que ese Y la verdad es que es complicado ¿Por qué hay una ducha ahí? No lo sé Esto la verdad es que no... Ah no, sí, es la ducha Es la ducha con una lavadora ahí Porque no cabrá dentro de la casa, ¿no? Es un poco raro, la verdad Es un poco rarete eso Pero bueno No sé si la podremos meter dentro Porque si está ahí afuera es porque hay poco espacio Ahora lo vemos, ¿vale? A ver qué tal También lo que podemos hacer es correr Echar muros abajo y correr habitaciones Y hacerlo un poco más espacioso Y a lo mejor así hacerlo un poquillo más... Más realista Hay que tener una ducha fuera, ¿no? Vamos a limpiar un poquito el exterior Veis que van subiendo todos los puntos Había estado un poco sucio Sí, sí, lo sé, lo sé, señor Sé que todavía está un poco sucio Sí, sí, acabamos de empezar, hijo Podemos cambiar las puertas de adentro, de afuera, ¿vale? Así que ahora la cambiaremos Venga Vamos a ir recogiendo basura Como siempre En sueño... Vale, nada Vamos a ir tirando cosas Vale Y vamos a ir limpiando Vamos a limpiar... A ver A limpiar ventanas ¡Wow! Estaba un poco la casa un poco sucia, ¿eh? Lo que ayer no pude desbloquear Y no sé cómo se desbloquea No sé si es más adelante Porque ya sabéis que más o menos Bueno, ahora mismo llevo el mismo avance Bueno, ahora he jugado un poco más en la otra Porque, yo qué sé Le dedico un poco más de tiempo Pero más o menos Vamos por la misma zona Entonces Lo que no sé es cómo se desbloquea, por ejemplo El tema de Alicatar, ¿sabéis? De poner los azulejos en las paredes Porque, por ejemplo Yo puedo pintarlo Pero... Y puedo poner suelo, ¿vale? Las baldosas sí que las puedo poner Y la podemos... Podemos cambiar los suelos Pero las paredes todavía como que no me dejan No sé cómo se desbloquea Ni en qué momento ni nada Así que si alguno lo sabéis Pues me ayudaréis Vamos a limpiar todo esto Aquí hay... Ah, bueno, esto Vamos a limpiar ventanas Limpiamos otra ventana por aquí Y la marca esa Es que no sé dónde me la marca Si fuera O si dentro ¿Será esa? ¿Será esa de ahí abajo, no? No Ah, vale Era la placa Ok Y esta pues no sé dónde me la marca La verdad Si fuera Si dentro Si arriba Si abajo Vale Más o menos Pues vamos a dejarlo por ahí No sé dónde lo marca ¿Vale? Y aquí pues También pide que haya que limpiar algo Ah, bueno Esto será esto Vale Vale Pues ya hemos limpiado Lo que viene siendo Cocina Vamos a entrar Un momento al baño Vamos a limpiar un poquillo Aquí las telarañas y eso Esto lo hemos limpiado Esto lo hemos limpiado Esta no Vale Yo creo que con dejar las cosas que hay En plan A lo mejor ponerle una cama mejor Y todo eso Lo que pasa es que no sé Si es que me van a devolver Todo el precio de la cama O si yo cambio la cama Voy a perder dinero No lo sé Pero bueno Lo podemos probar Y lo vemos Wow Hay un poco de De suciedad por aquí El espejo habría que cambiarlo Habría que ponerlo nuevo Habría que pintar Lo que viene siendo El cuarto baño Porque ya os digo No me dejan poner Paredes Pero sí suelo O sea El suelo sí que lo podríamos cambiar Y dejarlo más bonito Dejarlo nuevo Pero el tema de las paredes Pues Aparte de limpiarla No sé lo que podríamos hacer ¿Sabes? Esto por aquí Y aquí me dice que hay suciedad Lo que no sé si es Adentro o afuera Me dice que está aquí la suciedad Será esta ¿No? Vale Eh... Ok Pues Esto ya está listo Pueden montar un radiador Aquí Y esto Ah Las dos son Eso es para Radiador Y tendríamos que poner un lavabo Pintar esto Vender eso Vamos a vender Por ejemplo El cuadro ese Y la lámpara La vendemos Y compramos una mejor Y esto Pues Más de lo mismo Vender algunos muebles De esto Oye Me dan el dinero ¿Eh? O sea Eh... Me dice De eliminar Este no No lo puedo vender Este sí Y este también Esto O lo limpiamos O lo vendemos ¿Sabes? Vamos a limpiarlo Y lo vendemos Yo que sé Vale Esto por aquí El suelo este Yo no creo que lo vayamos a cambiar Me gusta el suelo La verdad Ese que tiene Mira como se está haciendo de noche Vamos a ver ¿Dónde está la mancha esa? Puede ser que esté por fuera la mancha ¿No? Ahí Sí Es aquí Fuera Vale Todo esto No lo había limpiado yo O es que se va ensuciando otra vez Puede ser que se vaya ensuciando otra vez ¿Eh? Además Todas las manchas no aparecen En el En el minimapa Vale Yo espero que no se vaya ensuciando otra vez Por Dios Si no No vamos a avanzar nunca Vale Me falta una mancha aquí Y no sé dónde está Tío Puede ser que esté detrás de esto Así que lo que vamos a hacer Es venderlo Y venderlo Vamos a venderlo todo Ah, puedo vender la instalación No, pero ya que está puesta La dejamos Y Y eso Esto lo vendemos también Platos y vasos Lo vendemos Y ya Compraremos uno mejor Aquí habría que limpiar un poquito esto Ahí estamos Un poquito el pollete Este también Y ya lo tenemos Este pollete también Mira los polletes Era Que empanado Vale Pues dejamos los polletes ya listos Ahora sí Ahora sí que se ve Bastante, bastante mejor ¿Eh? Vale Pues vamos a poner Vamos a empezar A pintar ¿Vale? Eh Esto Lo voy a poner ahí Y la placa No sé si Cambiarla también ¿Sabéis? Yo voy a vender todo esto Lo de los cuchillos me mola Así que Lo podemos dejar Y El mueble lo voy a dejar Así, ¿no? No creo que vaya a comprar otro Nuevo Ahora lo veremos Y vamos a ver Lo que podemos hacer El suelo de la cocina Yo lo cambiaría Así que vamos a empezar A cambiar cosas Eh Instalaciones Instalaciones Bueno Enchufe y todo eso Pues ya lo veremos ahora Después más tarde Eh Lo que quiero Suelo Que suelo Le ponemos A la Paneles de suelo Y techo Este le podemos poner A la A la cocina ¿No? Y pintarla de blanco Yo creo que es bastante Clásica ¿No? Esto lo seleccionan Lo pintas así Y ya está ¿No? No se ve muy bien ¿No? Bueno Es que también Es de noche Y no No hay luz Pero aquí he quitado La luz ¿No? Ah no No la he quitado Pero vaya No la he encendido Tampoco A ver ¿Dónde está el interruptor De esto ¿Está afuera? ¿Dónde está el interruptor De la luz? No hay interruptor De la luz Bueno Ya lo pondremos nosotros Y ya está No pasa nada Eh La lámpara esta Uy La vendemos también Son muy feas Ya le pondremos Una lámpara Sin chula Y Sin más dilación Vamos a pintar de blanco ¿Vale? Vamos a pintar de blanco Volver Volver Eh Pared de Eh Cayola ¿Esto qué es? Cubo de cayola Paneles Paquetes de paneles Exteriores Ancho Bay Ah Esto es para afuera ¿No? Papel Pintado Y pintura Eh Rosa Amarillo A ver En la escala de gris Estaba el blanco Blanco Yo creo que con este Tenemos para pintar esto Lo que no sé Si es que hace falta Darle con la escayola O cualquier cosa Yo creo que no Porque ya es una pared Que está Está hecha ¿No? No creo que haya que hacerle nada a la pared Vamos a pintarla Y ya veréis el pedazo de cambio Que va a pegar esto ¿Vale? A ver el dinero que nos dan Esperemos que nos den Bastante dinerete Eh Pinta más rápido No malgasta Esto Vamos a comprar Vamos a coger esto Porque es importante Pues si no Malgastamos Muchísima Muchísima pintura No hay luz Es una cosa que no No entiendo Pero podemos dormir Eh Ah no Porque he vendido la cama Pues no podemos dormir Lo que no entiendo Es el ciclo De día y noche No lo entiendo Para nada Sé que es un juego Que está en el día hace Que tendrá sus bugs Y esas cosillas Pero que sean las 2 y media Las 3 de la tarde Y sea de noche Y después sean las 12 de la noche Y sea de día De verdad que Eh O el reloj está mal O no lo sé Calle me estuve dando cuenta De eso Mira Ahora mismo Es de noche Y son las 3 de la tarde 3 y 20 de la tarde Que estamos en Londres ahora Pero bueno Y a las 2 de la noche Que sea de día ¿Dónde estamos? Vale ¿Ve que ya me da la opción A vender casa? Pero bueno Vamos a pintarla Aquí no tenemos tanto por ciento De Llevamos pintado Ni nada Esto ya No se te No se te puede escapar a ti Estar atento Y ya está Eh Vale Yo creo que está todo Pintado ¿Sí? Vale Pues ahora Lo que vamos a hacer Es comprar Eh Una lavadora O lo que sea Ahí ¿No? A ver un segundo Puedo irme A ver para afuera Un momento Voy a intentar coger Lo que viene siendo la lavadora A ver ¿Esto qué es? Esto es una lavadora La vendemos Y compramos una ¿No? Vale La vendemos Y le pillamos otra Y ya está Voy a poner la lavadora aquí Ahora sería Pillamos aquí Venimos a la tienda Eh Ponemos Para atrás Aquí Eh Esto es un poco lío Hasta que no te hagas con Con todo Pero bueno Baño Entretenimiento No Grifería de baño Iluminación Muebles 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 Cocina Y ahora nos tenemos que ir a Conjuntos de pie Con Dispositivos Electrónicos Y vamos a ponerle Eh Una lavadora ¿No? Y una placa nueva también Una placa un poquito más barata También te digo ¿Eh? No hace falta De inducción Muñeco de nieve Tampoco de inducción ¿Sabes? Podemos poner una Más normalita Lo que no veo son las lavadoras Veo hornos Cocina eléctrica Microondas Cocina de inducción Cocina de gas Rigorífico Cocina otro Eh Si pongo lavadora Aquí está ¿No? Pues ya está Vamos a darle la vuelta Y habrá que poner Ah mira Podemos encender la linterna Un poco fuerte la linterna ¿No? Vale Lo que podemos hacer Es Eh Aquí Si no me confundo Se puede comprar Para instalar ¿Sabes? Eh Volver Decorar Eh Supervivencia Iluminación Grifería de baño Instalaciones Instalaciones Calefacción Para montaje Instalación hidráulica De bañera Instalación del aire acondicionado Instalación hidráulica De la lavadora Ostras 500 pavos Eh 500 pavardos Eh Ostia tú 500 pavardos Tú Esto no lo he hecho Ya ya Esto Esto si que es nuevo Porque esto ya Se me está yendo de las manos Vale Lavadora 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 Instalable Si Y ahora Pues le damos a montar Voy a quitar la linterna Porque me está molestando Lo que viene siendo Un montón ¿No? La poquita desde aquí Oh Que gusto La linterna afuera No sirve para nada Da mucha luz Vale Liberamos el tambor De la lavadora Ahí No sé Algunas veces se queda Bueno Algunas veces no He puesto dos lavadoras Y las dos veces Se me han quedado bugueado ahí Le da clic derecho Y se quita No sé Es un poco raro Eh Enchufamos Enroscamos Ah bueno Hay que ponerle esto Esto lo llevamos ahí Y ahora El desagüe Venga Pa 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 Vale Pues oye Esto habrá dado Un salto de calidad Muy bueno Y podemos comprar Lo que viene siendo Pues Un horno Un microondas Algo Vamos a comprar Un microondas Microondas Este Lo ponemos ahí Vale La placa esta La vamos a vender Y ahora lo que vamos a hacer Es comprar una placa Vale Pues ahora aquí En muebles En grifería Dispositivo Decoración No Decoración no Eh Muebles Eh Cocina Eh Dispositivo eléctrico Vale Vamos a poner Una placa normal Que no sé si hay la verdad Y una campana de acero La más barata La campana esta Placa de gas Placa de gas Cocina de inducción No De inducción Pero vale 67 A ver Una placa Quiero Tío No quiero mucho más Esto hay que hacerle Alguna instalación No Claro Hay que ponerla En un sitio Donde después Vaya ahí La La campana No Vamos a ponerla ahí Y ahora la campana Podremos poner ahí Va a ser un poco raro Todo No Las campanas ¿Cuáles hay? Campana extractora De 84 81 79 Sí La ponemos por aquí ¿No? Yo creo que sí No está totalmente centrada Pero bueno De no tener Has tenido ¿Sabes? Ya te puedes dar Con un canto en los dientes Vale Pues esto Uff La puerta Habría que cambiarla ¿Verdad? Las puertas Habría que cambiarlas Pero claro ¿Qué puertas ponemos? Vamos a vender puertas Ahí estamos Ahora no hay puertas Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Ahora lo que tenemos que hacer es Pum 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 Decoración Grifería Mascota Mueble Esto pared Pared de puertas 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 Vamos a poner Vamos a poner una puerta De la calle Normal Que va a ser Pues esta misma ¿No? Está muy oscura ¿No? A lo mejor Puerta interior Me gusta esta 105 A ver Me mola Sí ¿Por qué no? Compramos otra Las puertas Van a ser iguales Claramente Vale Y ahora Una puerta De exterior Que ahora Vamos a tener Que pillar Pues Puerta de exterior Mira Esta es puerta De cuarto de baño Hostias Es verdad Tú Que he puesto La puerta De cuarto de baño Pero da igual El bate está ahí Así que Nos da lo mismo ¿No? El bate está ahí Aquí podemos poner Una bañera Ahora lo Lo hacemos ¿Vale? Vale Ah bueno La puerta de exterior Tú Puertas Vamos a ver Puerta Totalmente De madera Ponemos Es que no entiendo Lo del número 11 Será de algún DLC ¿No? O algo de eso Pero no lo sé Muy bien Bueno Vamos a pillar Esta Sí Me gusta Vale Y ahora se supone Que se pone ¿No? Porque Ayer sin querer Hice dos puertas Puse una puerta Y otra puerta Ahora Vale Y se pone ella Perfecto Oye Oye Ha pegado un buen cambio Con una puertecita nueva Está bastante Bastante bien Vale Ahora vamos a ponerle La cama Que muchos me van a pedir La cama Que lo sé Y tenemos que pintar Lo que viene siendo Todo esto De toda forma No sé si pintarla Toda de blanco O darle el verde Este que tiene Un verde así Clarito A lo mejor Pega más ¿No? Venga Vamos a Vale Ya hemos arreglado El tema de las puertas Ya no quiero ver Más puertas Por ahí Ahora Vamos a pintar esto Venga Paredes Pinturas Yo creo que vamos A pillarle Un verde ¿Vale? Un verde Muy claro Este Este me gusta Una L Compramos Y pintamos ¿Vale? Eh Venga Este verdecito Queda muy bien La verdad A mi me gusta mucho Y ahora Iremos al ordenador Y veremos Cuanto Hemos gastado En esta casa Hace falta Todavía poner Lo que viene siendo La cama No hemos cambiado Lo que viene siendo Toda la cocina Porque si no Nos va a costar Muchísimo dinero Y no nos lo van a pagar Así que Es la primera vez Que vamos a hacer Una casa Yo Hice una de prueba Pero vaya Era solamente prueba Y vaya Y Y la lié muchísimo Perdí Siempre salí a perder Como mil Mil euros Pero vaya Espero Que en este no Y si no Pues me la quedo yo Para mi Las casas Que No se vendan bien Para mi Y Y Y ya la alquilaré Yo que sé ¿Sabéis? Vale Terminamos de pintar Todas esas Damos esto Por aquí Vale Está quedando muy bien La verdad Me mola Como está quedando En tema Decoración No es que No estemos Esforzando muchísimo ¿Esto está limpio O está sucio? Está sucio Por fin Orden Estaban esperando A que limpiar Ese pixel Para Subir No le vale Con toda la pintura Que le estamos pegando A esto Que pone El tema De las luces También Vale La aventura Ahora mismo La vamos a dejar Aquí en medio Por si Me ha saltado algo Como por ejemplo Todo esto Madre mía No me había saltado Cosas Que va Por gusto Ahí está Ahora sí Que está todo pintado No Todo no Ya he visto Donde está el siguiente fallo Está aquí Y aquí está todo pintado No Vale Pues ahora sí Ahora sí Que sí Está todo pintado Vale Vamos a vender esto También Y vamos a Vamos a limpiar La ventana Esa ventana Está limpia Está limpia Vale Ahora sí Y vamos a poner Una cama Vamos a poner Camas Vale Es un poco lioso El Instalaciones Eh Calefacción Calefacción Vale Vamos a poner Esta Aquí Lo montamos Vamos a poner La calefacción En el baño Ya también También Que creo Que creo que está La instalación Puesta Ya que está puesta Vamos a aprovecharle Y la ponemos Porque La instalación Es cuesta Un dineral Así que No está puesta La instalación Sí Tenemos Tenemos Aquí para poner Un radiador También Así que Lo montamos También Y sin problemas Vale Y ahora Aquí Pues vamos A ponerle Es que Aquí hay que Hacer un montón De cosas A ver Un segundo Si vendo Esto Tenemos La preinstalación Vale Ok Pues vamos A pillar Aire acondicionado Instalable Para montaje Vamos a ver Instalación Hidráulica De bañera De Bañera Esenta No sé Lo que es una bañera Esenta Instalación Hidráulica De la ducha Vale Esto es para una ducha Esto es para una bañera Nosotros vamos A poner una ducha De bañera Instalación Inodoro De la lavadora Instalación Del lavabo Que hace falta Un montón de instalaciones Porque es que No tiene nada No tiene nada Bueno Ya tenemos Este De lavabo Vamos a poner No, no, no Porra De aire acondicionado De ducha De ducha Yo quiero la ducha Gira ¿Por qué está tan bugueado Esto? Ahí Ya está Quitamos esto Quitamos esto Y ahora habrá que comprar La ducha Claro Vale Tenemos ducha Báter Y lavabo Ya está ¿No? Ya está todo hecho ¿No? Cambiarle el suelo Y pintarle la pared ¿No? Vamos a comprar la ducha Cambiar A decoración Y nos vamos A muebles Baño Armar ¿No? ¿Qué que no? Elemento colgante ¿No? Ah ¿Dónde están los báteres? ¿Dónde está el báter? Solo El techo Decolación Grifería Ah Grifería de baño Tonto Inodoro Vale Lo llama inodoro Aquí Vale Pues ¿Qué solo le vamos a poner? Uno marroncito ¿No? Lo vamos a poner Así que vamos a pillar Este mueble Comprar ¿Dónde está mi instalación de esto? Aquí Y lo montamos Ya os digo Me tienen que dar bastante dinerete Nos falta la cama y eso Ahora la pondremos Pero vaya Vale Dejamos eso ahí abierto Y toma Vale Ahora El inodoro Lo vamos a poner Por aquí De este color Que es el mismo Que es el otro Montar Montamos Montamos Todo Perfecto Pum 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 Una ventaja Aquí Montador Enlucidor Vamos a coger este A ver si Nos deja ya Hacer El tema de las paredes Que no lo sé Vale Y ahora vamos a Pillarnos Una Ducha El conjunto De ducha Recta ¿Estoy entre esta O esta? A ver El bat me va a molestar ¿No? ¿La hemos liado? Puede ser que la hayamos liado No me va a dejar moverlo ¿Verdad? A ver Qué liada Tú Claro Es que el bat Debería haberlo Desplazado Para acá O a lo mejor Es por esto Un segundo Un segundo Quitamos eso De ahí Eh A ver No No va a ser por eso ¿Verdad? Va a ser porque Eso es muy grande Qué liada Tío Además No es para ducha Es para bañera Eso, ¿no? Aquí una ducha A ver Espero que ducha Cabe ahí En plan Grifería de baño A ver Puedo poner esta A lo mejor Ah, esta sí Me deja Pero claro Es solamente eso Tú Ahí Pum Y lo tiras todo fuera ¿No? Un segundo A ver si encontramos Una ducha Que sea un pelín Más pequeña Pero vale A la muy mala Pues ponemos esa A ver esta Esta sí cabe, ¿no? Pues montar Claro ¿Que la tenemos que montar nosotros? Pues la montamos Pero ya hay una ducha Aquí Un Vale Cércate ya Vale Qué guay, ¿no? Hasta el tope y todo Tú Vale Le damos tornillo Tornillo, venga Esta ya Otra Pues no tiene cosa esto Tú Madre mía Vale Más topes Vale Ya sé por qué era tan barato Porque tienes que montarlo todo A tomar por culo Funciona, ¿no? Pues ya está Eh Listo Vamos a ponerle Un suelito Así En condiciones Y se acabó Suelo, techo Suelo, suelo, suelo Suelo Vamos a ponerle Azulejos, negros Azulejos Pero yo puedo poner azulejos Es que no quiero comprar Azulejos, negro No sé si ponerlo en negro Lo pondría en negro o en gris Vamos a pillarle en gris Todo esto así Ostras Así Ahí está Y ahora Si me dejase Pillar un azulejo Pero no me va a dejar ¿Verdad? No me va a dejar poner Hormigón Hormigón blanco ¿Qué? ¿Qué dices? Piedras Paneles de piedra A ver Paneles Suelos, techo Moqueta Azulejos Paredes Paneles Papel pintado Pinturas Un cian profundo A ver este Vamos a comprar este mismo Se lo voy a poner Ya está Un bañito Guay Ya está No me voy a complicar Mucho más la vida Sé que nos falta la cama Y poquita cosa más La decoración No la voy a poner yo Porque como esa Es para alquilar Pues Es para alquilar Es para vender Que ya cada uno Ponga la decoración Que quiera Una vez que tengamos Nosotros nuestra propia casa Pues ya sí que nos podemos Entretener un poco más En decorarla Y en dejarla guay Porque he visto Que hay cosas Gaming Hay un montón de cosas De decoración En plan Estilo sim Pero con mucha más Decoración también Y la verdad es que Trae un montón De cositas Para decorar Así que Cuando eso Cuando tengamos Nuestra propia casa Y vaya a ser Nuestra casa Pues ya sí que la decoramos Ahí a full Y la dejamos Como nos guste ¿Vale? Pero ahora mismo Siendo una casa Que la vamos a vender Nada más Que eso Vale Dejamos esa limpia Esto Ahora hay que limpiarlo Otra vez Yo no sé si esto Es que lo limpia Y se están ensuciando Otra vez Que puede ser No ensuciarse No se ensucia Eso es que se me habrá Pasado a mí Oye Pues ni tan mal ¿No? No se me ha olvidado Nada de pintar ¿No? Pero voy a vender Pero bueno Vale Pues ya está Vamos a ponerle la cama Y aquí tampoco Se me ha pasado nada De pintar ¿No? Esto vamos a eliminar Vamos a eliminar Todo esto Y aquí Lo que habría que poner Son enchufes ¿No? Vamos a poner Los enchufes ya Y los dejamos ya Puesto Instalaciones Esto Enchufes 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 Vamos a coger Enchufe Este clarito Y ya está Un enchufe ahí Dos enchufes Hostia El espejo Bueno Podemos poner ahí Se me había olvidado Madre Que desastre Bueno No pasa nada Para montaje No Lo que quiero Es el interruptor Que donde estaba El interruptor Allí me costó Encontrarlo Solo te echo Iluminación Aquí Vale Interruptor Interruptor Pues Este mismo Ya sabe usted ¿No? El interruptor Creo que lo voy a poner Aquí afuera Espero que me Encienda El baño A ver Vamos a ver Si no lo movemos Y se acabó La rejilla Está bien El espejo Pues lo podemos Poner ahí O aquí Me da igual Vale Un segundo Que necesito Comprar una lámpara ¿Qué tal? Lámpara De pared Araña Araña Porque vamos a poner Una lámpara Normal De baño ¿No? Yo sé Reflector Lámpara De techo Rectangular Pues esta misma Si señor Aquí Mierda Lo tenemos que poner Aquí Si o si ¿No? Así Vale Pues ya está Se ve Todo Bien Vale Pues Vamos a poner El espejo Y creo que Estamos listos Aquí Volver Decoraciones Lo que viene Siendo Muebles Decoración No Muebles Baños ¿No hay espejos? Elementos de pie Elementos colgados Pero No hay espejos No hay espejos Espejos No hay espejos Espejos oscuros En decoración No hombre En decoración Decoración Cuadro Decoración elegante Espejos Vale Está aquí Cojones Ok Pues Espejo Lamont Quiero un espejo Normal y corriente Pero Normalísimo Ahora tiene Ya está Piniquitado Listo Vamos a quitar Esto de aquí Y ya que hemos cambiado Los enchufes de ahí adentro También vamos a cambiar Los de aquí Ese Ese hueco No sé lo que voy a hacer Con él La verdad Esto se van a quedar ahí Voy a quitar esta pintura Ya de ahí también Y ya está Vamos a quitar Todos Estos enchufes Y vamos a poner La tele Y la cama Y poco más ¿Vale? Vale Vamos a poner la cama Primero Accesorio Decoración Vale Decoración Pero Lo que quiero Nada Decoración No Muebles Dormitorio Muebles Dormitorio La cama que me gusta A mí Va a ser Uff Son caras las camas Son bastante caras Las camas Esto Tócate los cojones Lo que hay que dejarse En una cama Cama clara Madre mía Esa cama Ponemos una de esas Es que en realidad Las cámaras Deberían de poner Ellos Pero bueno Esto es demasiado Grande ¿No? No lo veo yo Demasiado grande Esto Lo veo como Demasiado grande ¿No? Para una Una casa Tan pequeña Ya está puesta Un dormitorio Grande Super Uff Por fin voy a poder Dormir Tranquilo Mira que bien Una cama doble Es todo lo que necesito Vale Ese es el que me interesa ¿Vale? Y ahora Vamos a ponerle Las luces Tocadores Vestidos Mesitas de noche Nada Nada Topadores Baño Cocina 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 Lo que necesitamos Es un Escritorio Un escritorio Así Chachipiruli Este mismo ¿No? Con cajones Ahí estamos Una silla 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 Normalita Tampoco ya os digo No es para nosotros Así que nos da igual Una silla Y vamos a pillarle Unos enchufes Un interruptor Unas lámparas Y poco más Enchufes Vamos a ver Iluminación Interruptores de luz Vamos a pillarle El marroncito Este Esto va ahí Aquí nada más Entrar Aquí por si La quiera apagar Mientras O encender Que está Dormido Y la cocina Pues más de lo mismo Aquí la vamos a poner Y yo creo Que ya está Los interruptores Ya está Ahora me faltan Los enchufes Ahora aquí Era En Instalaciones Aquí Y vamos a poner Pues los claritos Esto Y ya está Vale Enchufe Vamos a ponerle Enchufe Aquí abajo Dos Uno aquí arriba Por si quiere enchufar algo Yo que sé Uno aquí en medio Por si quiere poner Lo que quiera poner Otro ahí abajo Y los enchufes Los hemos dejado Los mismos que estaban Así que Ya está Yo creo que ya Está lista para vender ¿No? Que se nos olvida Ah Las lámparas Ahí hay lámpara Pero en esta No hay lámpara Vale Lámpara Uy Y ya la vendemos ¿Cuántas llevamos? Una horita Mira Lo que más o menos Quería que durara el episodio Vale Pues vamos a ponerle Suelo, ventana, instalaciones No Iluminación Lámparas De techo ¿No? De araña De esta Yo creo que son Las mejores Un segundito Vamos a pillarle Una lámpara Así chula Esta misma ¿No? Más básica Y ya está Hay una Y aquí en la cocina Vamos a poner una Que no ocupe tanto ¿Sabéis? Una que sea así Una barra De toda la vida Y yo creo que estamos Bien del uno De puta madre Y aquí De puta madre Y esta Apaga con esta También Ole La hacen Conmutada Y todo La leche La leche Pues oye No ha quedado Ni tan mal Lo dicho No sé si Decorarla por fuera Por fuera No creo que haga falta ¿No? Está bastante bien El estado No está muy mal Esto Si lo podemos vender Pues ya Ya está puesto dentro Ya eso No nos hace falta Y creo que ya está ¿No? Está bastante bien ¿Verdad? No sé si podemos Ver A ver si Le falta algo más Yo creo que no Muy bien Tienen de todo Lavadora Esto Lo otro Un microondas Que le he puesto Y todo Vale Pues Vamos allá ¿No? Voy a ir rápidamente A ver Volver a A la oficina Vamos a Sí Habéis visto Nos deja Trasladar la oficina Aquí ¿Vale? Pero nosotros No la vamos a trasladar Nos vamos a quedar En nuestra Mierdia oficina Hasta que vayamos A encontrar Una oficina En condiciones Para nosotros Y ya vendamos Esta Castaña Pero ahora mismo Eso es una casa Que nosotros Hemos hecho Para vender Y lo vamos a hacer Usar Buscador Adquirido Casa de camping Coste De las obras Bueno Sí Pero no te pone Todo lo que No hemos gastado En ella Solo te pone El coste De la obra Que no te pone Lo que no hemos Dejado En decoraciones Y todo eso Bueno Pues vamos Para allá Y la vendemos Creía que lo iba a poner Pero no Pone el coste De la obra 500 O sea No hemos dejado Unos 30.000 euros Calculando así Rápidamente No hemos dejado 32 fácil Creo que hemos Perdido dinero ¿Vale? Yo creo que Hemos perdido dinero Y si no Lo vamos a ver ¿Por qué? Porque yo no he He hecho nada Tengo 9.000 Y teníamos 41.000 Cuando hemos Comprado esto ¿Vale? Así que A ver lo que dice Tu presupuesto Actual es Una hora Número de habitaciones La casa tiene Sí Subastar 31.000 32 33 33 34 Beneficios 3.500 3.300 3.400 Casi O sea De estimar Oferta Aceptar Oferta Porque si no Te pones multa ¿Vale? Bueno Muebles vendidos Muebles comprados Mira, mira Aquí sí que lo pone Aquí sí Vale, vale, vale Mira, no hemos gastado Esto En total Y lo que hemos sacado De beneficio Son 3.357 Con todos los muebles Que hemos Que hemos comprado Y todo ¿Vale? Así que Aceptar Oferta Macho Alfa Manda un logro Tú De Macho Alfa Bueno Y esta casa Porque es pequeña Y se ha podido Vender así Pero vaya Yo creo que lo podemos Hacer mucho Mucho mejor Cuando sean Casas más grandes Y más lujosas ¿No? ¿Qué tal tu primera Experiencia con la subasta? Si deseas comprobar Algunos detalles Sobre los compradores Antes de la próxima subasta He guardado sus notas En la tablet Vale Vamos a verla Y ahora tenemos Pues 43.000 El cual Podemos comprar Pues otra casa Y hacer otra vez lo mismo Vale Beneficio Mira Aquí ahora Si que lo pone todo Vale Y Casa quemada Ah Ya te la quita Vale Hay que hacerlas todas Porque mira Ahora ya nos han quitado La casa de camping Ya no la tenemos Y que guay Y ahora Invernar Correo Archivo Vale Estos son los trabajos Que hemos hecho En la tablet Me ha dicho Que me ha puesto Compradores Aquí Ah mira Dice unos 35 años Matrimonio Con 3 hijos Y abuela Información personal Vale Esto No hay casa comprada Mira Este si que nos pone Lo que le gusta Por ejemplo Este tiene 20 años Estudiante Solo piensa en estudiar Me gusta tener un lugar Donde dormir Me gusta Eso de De que aquí solo Haya un dormitorio En las estanterías Cabe en todos mis libros La zona de estudio Debería estar más Estar cerca del área Para dormir O sea Una casa que esté todo junto ¿No? Supongo que quedará Este Vale Este lo que necesita Es una habitación Separada como oficina Exactamente un dormitorio Ideal Exactamente un cuarto de baño Bien Tengo todo En donde colocar Mis documentos Vale Y entonces Pues tú te tienes que ir Adaptando un poquillo A esto ¿No? A lo que A lo que vayan diciendo ¿No? Limpio y perfumado Oh sí Me siento un poco Incómodo en esta casa Un poco pobre Todo Oh Hay una bañera Pero solo una Hay un dormitorio grande Que dulce Si tuviera una sauna En la casa Sería genial Una sauna Que No entiendo Por qué Iba a querer una cocina Bueno Aquí no hay sitio Para mi ropa Sollozos Bueno Y todos estos Pues tenemos Como compradores Y esas cositas Vale Frutas Verduras Esto no lo entiendo Lo que es Pero bueno No sé si más adelante Se irán desbloqueando O serán casas Que podamos comprar Que tengan Granjas ¿No? Que no No tengo ni idea Casa de la tortuga Tú Bueno Pues ya está En el próximo episodio Ahora ya sí que sí Os leeré en los comentarios Me decís Que hacemos Y hacemos otra Otra casa Seguimos haciendo pedidos Hacemos un episodio Haciendo una casa Otro episodio Haciendo pedidos Haciendo pedidos Mita y mitad Decidme vosotros Que os mola más Si ver el tema De hacer casas O si os mola más El tema De hacer los pedidos ¿Vale? Los encargos Vaya Así que lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado Este segundo episodio La verdad Que a mí me encanta Este jueguito Y eso Lo vamos a seguir trayendo Y por lo menos Por lo menos Habrá que comprar Casi todas las casas Excepta Las que ya se te van De la cabeza Que una casa En la luna Y un castillo Pues va a ser Un poco complicado Pero yo creo Que hasta esto Si que podemos llegar ¿No? Podemos llegar Y a lo mejor Pues la casa De los novios Ostras No sé que casa Me quedaría yo Yo creo que esta La casa de la nieve Creo que es la que Me voy a quedar yo Seguro 100% Me mola muchísimo La casa de la nieve Y yo que sé La casa de De la luna Y todo eso Eso es una Es una locura ¿Vale? Y esto pues lo podemos vender Y mira Más o menos Sacaríamos unos 20.000 Porque no le hemos hecho nada Y podríamos sacarle eso En realidad Pero vaya La podemos mejorar también Así que lo dicho Espero que os haya gustado Que dejéis el like El comentario Que ayuda muchísimo Y si compartís el vídeo Y el canal Pues también Se agradece un montón Y nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao Chao